Tal como te informamos, Nestora Salgado, senadora de Movimiento Regeneración Nacional, entregó hace cinco días una lista de 199 presos políticos a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, con la intención de que sean incluidos en la propuesta de amnistía de la Cuarta Transformación. De acuerdo con Milenio, la lista está integrada por maestros, dirigentes campesinos, activistas y defensores del agua en el Estado de México, quienes se encuentran en prisiones federales y estatales por delitos del fuero común y federal. Entrega arroba Nestora barra baja Salgado al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Gobernación, arroba a barra baja Encinas. R. Una lista de 199 personas que considera presos políticos y pide se les considere para que sean beneficiarios de un plan de amnistía. bit.twitter.com barra uhghjjjacel, lupitajuaref, arroba a lupitajuaref. Decembre 15, 2018 Dominga González Martínez Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias Mireles son los indígenas nahuas que fueron a prisión por defender el agua en Tenango del Valle, Estado de México, que podrían quedar en libertad. Exigimos libertad para los precios políticos de Quienes defendían sus tierras Queríamos restacatar nuestros ríos y nuestros arroyos. A nosotros nos nombró el pueblo para eso, Rómulo Arias Mireles Cudberto Vilchis García, no se autonombra, fue nombrado presidente de ejidatarios. No es un delincuente, todo lo contrario y jamás hubo un secuestro ni robos. ¿Estuviste ahí para afirmar todo? Porque en los vídeos Q fueron presentados como pruebas no pasa nada de lo Q. Describes, valerrojas, arroba a valey. Acero, Januari 25, 2018 Fidencio Aldama, de la tribu Yaqui de Sonora, quien recibió una pena de 15 años de prisión y una multa de más de 50.000 pesos por el homicidio simple doloso contra Cruz Bultimea Piñas, es parte de la lista de la senadora morenista. Arroba López Obrador, barra baja, arroba a Alfonso Durazo, libertad para Fidencio Aldama, arroba Raquel Padillar, arroba Lilitellez, arroba Lorenia Valles, arroba Suloaga, arroba Lilivaldenegropic.twitter.com, barras y lohbx8cr, rosa maria oleari f, arroba katuxka. Decembre 18, 2018 Asimismo, Isaías Gallardo Álvarez, Alfredo Pacheco Bolaños, Jaime Betanzos Fuentes, Fernando Gavito Martínez, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Monfila Vendaño y Omar Hugo Morales Álvarez, quedarían en libertad tras la iniciativa. Al entregar la lista, la senadora agregó carpetas de investigación con las falsas acusaciones contra los luchadores sociales, de los cuales 70 están presos por homicidio, 58 por delincuencia organizada, y 31 por secuestro. Nuestra lucha es permanente, mantenemos la esperanza de la cuarta transformación y desde el Senado de la República trabajaremos en el marco de nuestras atribuciones para abonar a la justicia y a la pacificación. Con información de Vanguardia, Milenio y la neta noticias foto, Artemio Guerra B.A.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.